jueces de pista, jueces de salida y vamos a hacer, aunque sea rapidito, la presentación de todos los corredores. Tenemos con el 99, Keral Escayola del BMX Valles Mátaro, con el 109, Naira Rodríguez del BMX Tarrasa, con el 91, Clara Velasco del BMX Valles Mátaro, con el 92, Ainoa Arguelle del BMX Valles Mátaro, con el 11, Jana Román del X Raider, con el 105, Davinia García del BMX Tarrasa, con el 194, Ariana Marbelleo del BMX Valles Mátaro, y con el 90, Judith Arguelles del BMX Valles Mátaro, y ahora sí, cuando quieras, poder salida. Ok, riders, random start. Riders, ready, watch the gate. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Final, final. Última manga. Última manga. Este muchachos tenía, final es directa a cuatro mangas. Esta suma, esta suma un poco más. Vamos a ver quién sale ahí, en esa primera curva que se pone, en esa primera posición. Ahí tenemos. Vamos a ver qué número es. 209, la primera posición. Naira, la segunda de Keral. Naira Keral. Primera y segunda posición. 209, Naira Rodríguez del BMX Tarrasa. 99, Keral Escaiola del BMX Valles Mátaro. Primera y segunda posición. ¡Venga, Chara! 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 ¡Venga, Chara!